Hola a todos, en este vídeo vamos a realizar la segunda parte de instalación de saneamiento de nuestro barcafetería. En este caso lo vamos a realizar con arquetas y un sistema de saneamiento enterrado. Acordaros que en otro vídeo creamos el sistema de agua caliente, el sistema de agua fría, las válvulas y luego un sistema de saneamiento colgado. Bueno, pues en primer lugar lo que tenemos que hacer es en el plano de fontanería, aquí en rango de vistas, tenemos que habilitar las vistas que a nosotros nos interesa. En principio yo le he puesto ya 1,2, acordaros que si teníamos 4 se veían las tuberías de fontanería, entonces me iban a estorbar para el dibujo. Ponemos 1,2 y luego le he puesto un desfase de menos 0,7 para poder ver todo lo que vaya haciendo enterrado. Luego he cargado arquetas, aquí tengo arquetas de diferentes tipos de arquetas y es fundamental que la arqueta que carguéis esté bien realizada. Porque a veces que si instaláis una arqueta os va a dar problemas de entrotamiento, es un error típico y eso es porque no puede realizar con la arqueta seleccionada el codo que nosotros le estamos pidiendo para la tubería de 125 o 32 o lo que corresponda. Yo lo que he creado aquí es una arqueta, x por y por z, de tal manera que yo la coloco y esta arqueta, ya en otro vídeo explicaré como se hace esta arqueta. Esta arqueta tiene especial que yo por ejemplo si digo quiero que sea de 0,5, el eje y quiero que sea de 0,5 y que tenga una profundidad de 0,5 y luego que esto esté a 0,3, el z2 es la entrada de la selección de los agujeros, automáticamente la arqueta se ha modificado. Si pongo 0,7 le doy a aplicar, pues la arqueta se modifica. Luego, esta arqueta, lo que he hecho al final, pues como Revit no da, entre comillas, muchos cálculos, lo que he hecho de esta arqueta, respecto a lo mejor, por ejemplo, a esta otra, que es de otra familia, esta arqueta tiene tres entrantes y un saliente. Sin embargo, esta arqueta lo que la ha realizado con uniones y que sean bidireccionales, para evitar también esos problemas de enrotamiento o problemas de que, si por ejemplo quiero conectar aquí el inodoro, pues hay veces que me da problema porque lo estoy conectando en el entrante y me da problema y no me deja conectar. Si alguna vez os da problemas, es entrar dentro de la familia, he picado dos veces dentro de la arqueta y aquí en diámetro, en la flechita esta, sería seleccionar y en vez de que salga hacia afuera, pues tendría que entrar hacia adentro. Sería tan sencillo como hacer eso. Pero bueno, si al final estas entradas agujeros las hacéis bidireccionales, pues aquí hay dirección de flujo. Dirección de flujo, en vez de saliente le ponéis un bidireccional, pues os evitáis, entre comillas, ese problema. Bueno, pues yo lo que voy a hacer, una vez que he colocado la arqueta, voy a trabajar con la arqueta que he creado, que no da ningún problema, le voy a meter un desfase de 0,1 y si os dais cuenta, ya está cargada aquí en el plano, pues lo que voy a hacer es alinearla. Entonces, selecciono este comando con el botón izquierdo y digo, esta línea de aquí, que es mi referencia, quiero que esta pieza vaya a esa línea y esta línea de aquí, que es mi referencia, quiero que se aproxime a esa otra línea. Y ya tengo la arqueta colocada. Voy a asegurar en el plano de planta que está a nivel. Perfecto, ahí está. Y lo último que me queda, pues es el copiar otra arqueta aquí en el fregadero, otra arqueta ahí y otra arqueta en la salida. Entonces, yo selecciono la arqueta, la voy a colocar a menos 0,1, le voy a decir directamente ya que es de 0,5, de 0,5, a ver, ahí 0,5 y 0,5. Le digo aplicar, el Z2 es el diámetro del tubo, es decir, la altura, esta altura a la que va a salir el tubo. Bueno, pues yo voy a colocar una arqueta ahí para las bajantes, ahora las cuadro. Vale, tengo esas arquetas y ahora las voy moviendo. Quiero que esa arqueta vaya a esa línea y quiero que esa arqueta vaya a esa línea. Voy a comprobar, no sé a qué me lo haya puesto en... Vale, parece que está bien. Voy a comprobar que tengo las arquetas, vale, están bien. Voy con la siguiente arqueta. Lo mismo, esa línea de referencia y esa línea de referencia, clic izquierdo y clic con el botón izquierdo. Lo mismo con esta. Ahí y ahí. Y lo mismo con esta. Vale, pues ya tengo todas las arquetas. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues son las tuberías. En este caso voy a seguir lo que me marca el dibujo. Entonces me voy a sistema. Elijo tubería. A una profundidad de menos 0,2. Y voy a elegir el diámetro de 100. Entonces lo que tengo que hacer es aproximarme hasta que aparece el punto ese rojo. Vamos, el punto del círculo. Clico con el botón izquierdo. Voy hasta esas líneas de referencia. Y lo que puedo hacer es llevarlo al inodoro al punto rojo. O dejarlo ahí para conectarlo luego. Vale, esa ya la tengo. Bueno, por cierto me ha dibujado esto. Vale. Para que me salga la tubería recta. En vez de 0,2. Como le he enterrado menos 0,10. Le tengo que poner 0,3. El desfase que le he puesto ahí. Esperad que este le he cambiado el desfase. Voy a poner 0,2. Y así me sale recto. Ya está. Pues de ese punto a ese punto. Y a ese. Vale. Me sigue saliendo curvo. Vamos a deshacer. Me sale por ahí abajo. Vale. Es 0,2. Menos 0,2. A ver ahora. De ese punto. Ahora sí. De 0,2 a 0,2. Voy a por la otra. De ese punto. A ese punto. Voy a unir esta otra. A ver con qué. Con 100 también. Bueno. Le metería ya 125. Vamos a meter 125. De ese punto. A este punto. Y la salida. De este punto. A este punto. Acordaros que yo las tuberías. Lo estoy dibujando en el tipo de sistema sanitario. Si no se os ve la tubería. Es porque el sistema en vez de sanitario. A lo mejor lo estáis haciendo con hidrónico. Lo que sea. Vale. Importante eso. Bueno. Esa unión de tuberías. Con 90. Pues de este punto a este punto. Ahí lo tengo. Vale. Y ahora voy a sacar. Aquí una tubería. Ya de. De 40. Lo podría sacar de aquí. De aquí podría sacar. Una unión de tubería. Para los fregaderos. Y lo podría sacar también de este punto. Vale. Pero bueno. Lo hacemos así. Para que veáis que. Que. Es factible. Bueno de hecho. Vamos a hacer una cosa mejor. Así lo complicamos un poco. Vamos a crear con 5. Bueno con 40 está bien. A ver. Desde este punto. Ahí. Y arriba. Y así conectamos. Los dos. Los dos. El elemento mecánico. El ACS. Y el fregadero. Vale. Ya tengo todo esto conectado. Podría seguir. Con las tuberías. Vamos con los baños. De 100. Esto lo podría unir. Directamente al punto. Lo puedo llevar recto. Ahí. Ahí. Y ahora para los. 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 Lavabos. Vamos a ponerle 32. Ese punto. Y luego. De ahí. Salimos aquí. Y le vamos a levantar aquí. Y le vamos a levantar aquí una altura. De. 0,2. Para que no se nos cruce con la tubería que tenemos en el suelo. Vale. Así. Lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo. Es evitar un cruzamiento. Ahí estamos. Lo hemos levantado para evitar el cruzamiento con esa tubería que tenemos ahí abajo. Bueno. Pues ahora es tan sencillo como coger el sanitario. Decirle conectar a esta tubería. Este sanitario conectar a esta tubería. Vamos al lavabo. El sanitario conectará a esa tubería. El lavabo conectará a esta tubería que hemos hecho. Vale. Todo este sistema ya lo tenemos. Este de aquí. De ACS. Vamos a ver si. Me deja. Si no borro la tubería y lo cambio. Conectará. No sé cómo estará. Sanitario. Vale. No se ha encontrado solución de auto. Autoenrotamiento. Ese es el problema. Que. Esto significa que el desagüe. Está en este sentido. Yo como la tubería. Va por este. Me está diciendo que no existen esas curvas. Vale. Entonces. Esto lo voy a borrar. Para que os hagáis una idea. Si yo esto lo subo aquí. Ahora no me tendría que dar ese error. Conectar a. Bueno. Voy a borrar. Esta unión. Ahora sí. Selecciono el aparato. Conectar a. Ahí está. El fregadero este. Le puedo conectar. Si quiero con una arqueta. O con la tubería. Es decir. Yo puedo seleccionarle. Y decir. Conectar a. Digo. Con esa tubería. Me dice. No hay espacio suficiente. Para colocar las uniones. Eso es. Por esa tubería. Que yo he puesto. Si esta tubería. La desplazo. Un poco más abajo. Me sigue. Me sigue permitiendo eso. Y ahora. Sí que podría. Conectar a. No hay espacio suficiente. A ver. Vamos a hacer una cosa. Tubería. Vamos a dibujar una tubería. Desde. Esta de aquí. Por ejemplo. Y ahora. A ver si me deja conectarlo. Conectar a. Esta tubería. No hay espacio suficiente. Vamos a ver. Cómo está esto. Es que. Vale. Cada vez me está creando más líneas. Cancelo. Esto es lo que se tarda tiempo. Cuando no hay espacio. Hay que buscarle. Vamos a ver. Vamos a suprimir. Vamos a volver a hacer. La tubería. Menos 0,2. Y vamos a sacarlo de la arqueta. Que seguro que así no nos da problemas. A ver ahora. Conectar a. Esta tubería. Ahí está. Vaya. Lo que me he pasado con. La longitud. Y me iba a dejar un punto abierto. Lo que hago es. Recorto la. La tubería. Lo conecto. Y ya lo tengo ahí. Conectado. Problema. Que me ha hecho. Ahí hay un cruzamiento. Vale. Es decir. Esto. No se puede permitir. Este cruce. Entonces. La opción esto. 0,2. No me deja. Bueno. Pues hacemos lo siguiente. Control Z. Esta de aquí. Lo que vamos a hacer. Lo seguimos. A 0,2. A ver. Hacemos lo de antes. Tubería. Creamos. Este punto de aquí. 0,2. Bueno. De momento lo dejamos. Menos 0,2. Lo dejamos enterrado. Ahí yo lo puedo subir. A 0,2. A ver. Que no quiero ninguna línea. Ahí. Y ahora. El fregadero. Conectar A. Vale. Bueno. Esto lo que voy a hacer es. En vez de hacer. Corto. Corto. Y lo que hago es. Ese punto. Unir. A ver. Voy a quitar también. Ese tubito de ahí. Esas uniones. Las voy a quitar. Esto es lo que más tiempo se tarda. Esta unión de aquí. Le digo. Trim. Con. Esos dos tubos. Y ya está. Unido. Entonces. De esta manera. Hemos conseguido poner. Ese fregadero. Vale. ¿Qué es lo que me queda? Estos dos. Entonces. Vengo por aquí. Sistemas. Tubería. Enterrado. Menos 0,2. Y lo puedo traer. O aquí. O a esta unión. Lo vamos a traer. Esta unión. Para que veáis que también se puede. Tengo por aquí. Y este. Le digo. Conectar a. Sanitario 3. Esa tubería de ahí. Ya está. Lo tengo conectado. ¿Cómo se une el otro? Pues. Pues. Igual que en el vídeo anterior. Yo me voy. A la cara norte. Para trabajar. Con esta vista. Y ahora digo. Tubería. Me aseguro que es sanitario. Digo. Pues ese punto. Bajo. Y uno. Y ya lo tengo unido. Bueno. Pues de esta manera. Ya se termina la instalación de sanamiento. Veis. Tendría la instalación toda terminada. Con las arquetas. Estarían terminadas. Todos los elementos estarían conectados. Vale. Y así. Se haría la instalación de sanamiento. Con arquetas. Y la instalación enterrada. Bueno. Pues espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda. Lo podéis poner en comentarios. Y no olvidéis. Suscribiros al canal. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Y hasta el siguiente vídeo.